Pero con la chingada uno te trae cosas y las cambias por un cigarro también, estás como el pitino a la verga. Mira, que me parta el rayo y me espera el corazón ahorita, si me vas a traer un cambio y juega la chingada. No te vayas a echar a perder el malito, mijo, por favor. No te vayas a echar a perder el hijo. ¿Qué dice el viejo? Oye, se mira bien gordo, bien machi. ¿Cómo está, mijo? Bien usted. Hasta que te dejó a salir la mujer, oye. Hay tortas y nachos, ¿qué quieres comer? No, 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 nachos, tráeme pan. Pero dice que quiere que ande con él o usted en los videos. Me hagan ahí mis pies. ¿Qué tal plebada? Yo este, que ya van a ver si voy a tratar aquí, voy a salir de la casa. Me voy despertando a las 2 de la tarde. Qué chulada, ¿no? Vamos a ir. ¿Quién creen ustedes que ahí agarró este carro? la sienta hasta adelante la ahorita ni mi hermana 100% y se sube la motora a manejar bueno pues este video se va a tratar vamos a ir a visitar al papá del conejo ya que tengo desde el último vídeo que le subí con él que no he ido para allá a ver qué dice el viejo cómo anda y a ver si llevamos algo de comer vamos a pasar por el conejo también a ver qué rollo tengo de guadalajara que llegamos que no lo he visto el joto voy a salir de la casa suerte le voy a marcar a ver qué onda que están haciendo y a ver que tiene ganas de comer el viejo como platicar con él que dice porque lo he visto en estado que anda manejando un troque ahí como que lo sacan los plebe a dar la vuelta a ver qué dice cómo se le ha pasado ya de tener más del mes en el centro estaba decir que lo sabe que no va a a ver pero bueno no lo voy a comentar mucho y ahora voy a seguir grabando a ver qué dice el viejo a los negocios tiene mucha cabeza y está muy bien respaldado por la empresa yendo ya del tamarindo y el conejo que sigue a bañar estamos a llegar por él a su casa con el loco a ver si me lo prestan porque ya no lo dejan salir casi va a violar de aquí del rancho la neta está bien machín del clima ya es otro rollo anoche estaba haciendo un frillazo y ya ya ando al tiro del vídeo que le subí donde me sentía mal me puse las inyecciones y la neta desde la primera que dio el puro chingazo me puse las demás ya lo ocupé aquí yo paso por el conejo y le vamos a contar a ver qué ha hecho por qué no ha salido el viejo dijo que estaba en la plazuela el vato allá se ve el honda y le vamos a parar por un lado a ver qué dice ahí se ve el honda y el terror del conejo esto es que te dejó alí la mujer hoy ya no te dejan salir no se le pierdo se le pierdo la verga a la noche mejor afuera y eso vamos a comprar algo de comida ahí para llevar a comer con tu papá y el honda 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 y una torta a mí y unos nachos y no sé qué le va a pedir a tu papá marca la que quiere y algo para ti va a querer como cuatro cosas lo que vuelve a llegar tiene algo para que coma viejón estas tortas que venden aquí en el rancho del conejo me acuerdo mucho cuando iba yo a la universidad igualito las hacen de piernas de pollo y las papas y todo me acuerdo que es lo que comía yo todos los días y la acompañamos con frijoles puerco ahí está con el loco dile que yo que va a querer comida y aquí estamos la palma a ver pásamelo va a querer una guachile va a querer una torta dile que hay tortas y nachos hay tortas y nachos que quieres comer aquí te caemos aquí estamos aquí estamos no te vas y no más no te vas a ir no te vas y no más ahí te caemos ahorita no te vas a ir a la casa dale pues está bueno están que tientan y encalientan para abrirla hay un chingo de gente cuando hay visitas o que llegaron aquí en verdad qué dice el viejo oye se mira bien gordo bien machi cómo ha estado mi hijo bien usted venido por usted para comer o nos traemos la comida para acá por qué vamos a comer allá mejor si quieren donde quieran no nada de eso no tengo la mente pelarme nada de eso que si vienes solo y venimos llegando aquí con el viejo ya le pedimos unas tortas ahí porque no había nachos le pedí dos como la ves está bien está bien muchas gracias porque dice pelín que está más tronado que un chicle de puta ah pues dice que estoy loco y dice que está más tronado que un chicle de puta dice porque oye el conejo te quería hacer quemar llantas ayer a huevo dice me trae un borracho como la ve niño es un borracho me trae antes te acababa las trocas hasta que le vean los lumbres o los rimes pero ya no estaba loco antes ahora ya no esta es una muchacha que te quiere saludar venga para que la salude pues a ver vamos a bajarnos a saludar aquí y ahorita nos vamos a ir a comer como la ves enamorado de su hijo yo estoy enamorado de mi novia nomás yo soy bien tímido con la chingada como le dice cambiate como le dice me dice mi hijo apá cambiate porque ahí te va a venir por ti y me tu lias buen y entonces si le digo yo voy a ver el clóset que tipo de ropa me pongo si vamos a ir para una fiesta de gala me pongo el traje de gala no tengo más que un guarachito trozado que traigo aquí y un patalón regalado pero con la chingada uno te trae cosas y las cambias por un chingado también estas como el pitino a la verga mira que me parta el rayo me espera el corazón ahorita si me vas a traer un cambio y la chingada si loco te ha regalado es muy así se le olvida las cosas mira ya le gusta este pa es chapu guemán bueno vamos porque nos hembra la comida este pa es chapu guemán eres tan pesado este hijo cuando se miente los papeles de la gasolinera primeramente me dijo y de ahí te manda lo de grano de Sinaloa y yo que borrosa ahí y otras cosas te voy a dar lo que me has dado y fue tu chingada madre pero que no es el madre de gachupina en español es mío ya todo eso mi papá el más ratero del mundo me la regaló dice el viejo Milo aquí que la gasolinera y eso que está aquí en la palma es de él y que ahorita le van a dar las escrituras y todo el rollo viejo endosadas endosadas su nombre y yo no he razonado ahí endosadas y firmadas por el procurador de México yo no he razonado ahí no he razonado ahí o que vas a razonar con lo que me has robado con lo que me has robado tiene para morirte y volverte a nacer hijo de chingada ¿no le has dado una ferra al conejo? ahorita no me ha dado ni pura coca ahí le va papá para que traiga yo si sos o sea a mí porque usted está agarrando valencia a los pendejos ahí y ahí tú también vas a agarrar nomás no me deja que me muera no cuando me muera va a agarrar la valencia y huele sin nada Dios guarde viejo ni la mando yo papá mira ahí están las mochas mira la huele de mochas mira para las carreras hay que ir por la comida viejo son las 4 de la tarde y no he desayunado yo y eso pa oye eh compra unos guaraches ahí de unos 100 pesos ¿que unos guaraches? nosotros los compramos en caliente por favor tengo más feo a ti que el mayelito el hijo de la chingada ya le iba a cortar lo que digo le tengo más feo a usted que mi hijo por lo santo sale más mejor que mi mayelito el hijo de la chingada no te vayas a echar a perder mayelito mi hijo por favor jajajaja no te vayas a echar a perder el hijo de la chingada jajajaja 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 cállate Joto presumido si ya supe que te gusta que te beses la nuca jajajaja jajajaja oye quien sabe quien sacaría los defectos que te vea loco nuevo eres mi padre pero no me gusta hacer el defecto pero tú también te paga de conmigo pues yo Joto soy verga como verga no en las islas marías te pisaban por unos calzones verga mentira así fue lo que ayer nos daban fue lo que me traje de nuevo que ayer jajajaja 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 como se llevan también tronique más tronique que un chicle de puta jajajajaja donde podemos ir a comer con una juelita ahí en la cajuela del carro a gusto jajajaja que no nos moleste vamos a pegar aquí derecho para allá mijo aquí derecho para allá o solo para allá no solo para allá vamos a ir para allá aquí adentro el empaque también por acá un cajadero de la jajajaja no cual ahí se puede también por la frente es mío también eso cual el empaque ese pero toda la gente caja ahí y ya se que es tuyo jajajaja a ver para donde nos paramos están mejor ahí voy a Parcapulia voy a Parcapulia muy bien a mi se me antoja el comer abajo de aquellos dos árboles que están allá viejo dale pues ya no hay pedo no aquí hay puro terreno aquí los otros está blindado de la sauceda aquí todos estos lados jajajajaja hay gente que son muy peñoneros para ir para la sauceda mentada no hay que otro ratero no voy a ponerse por aquí jajajajaja si quiere meterse aquí no hay pedo ya está vamos a parar abajo de aquellos árboles a comer no pudimos entrar allá viejo venga hombre mire como quedó todo empolvado este güey aquí vamos a comer a gusto jajajaja la coca que cura dijo la loca la casa se está quemando y la mata adentro jajajajaja como como que cura dijo la loca la casa se está quemando la reza como dijo como dijo que cura dijo la loca la casa se está quemando y mi mamá está adentro jajajajajaja a gusto el comerciera mire cuando andaba loco que esperanza que estuvieras en una parte de ahí con los otros locos no va a ver si nací ahí un turquimbo que estaba loco como mira compraba y venía a comer a las hombres de un cuarto de un árbol así estamos locos nosotros también yo creo que deberaba mire pero aquí saben buenas las cosas oye cuánto le robó el conejo 20k de millones de dólares y la otra cantidad de millones de dólares que traía loco oye los pedimos ya te dejaron traía dólares ayer eh no los vio 1 de 50 de la paga traje no me dejó ni uno ahí están ya lo anda acabando hey maillito te pedí déjame uno para presumir era lo que me dieron mi hijo para decir ¿verdad pa? si estos millones cuántos millones le robaron para meterlos para el centro nos pagaron pagaron para quitar la casa no la casa no no pagué millones yo con lo que te robé pagué los millones esos para cerrarse para hacerme otros cuatro de la verga para robarme los otros cuatro de tira ahora te voy a decir yo lo que quiero es que cambies loco antes nos drogábamos juntos yo llegaba y estaba en droga hoy está el verbo no me vas a engañar que droga me daba a veces la tiraba yo me tiraba a leer que te la te pones por por un pase me dejabas y lo dejabas otro día pero te lo ponías que lo va a tirar a ver dime yo era compañero de chon de él él estaba en su casa y yo llegaba y apá bien loco la neta te las cuento las veces que lo viste apá y ahora quiero que andes bien conmigo no quiero verte en la calle valiendo 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 un peso lavando un carro así me traes buena chingada así me traes tú porque mira como me traes mi madre y me robaste 20 millones de dólares todos los cambios por cigarros playeras todos los cambios por cigarros no ahí en el centro todos los cambios por cigarros loco es lo que me has robado y de ahí para allá tu vida cuida tu venerito que no te piloten pero dice que quiere que ande con él usted en los videos me van a ganar mis pies quiero que ande bien loco que ande con él en los videos dice no no meten los guaraches te ha dado tenis te ha dado pantalones sea hombre te ha dado tenis ropa, pantalones, playeras y las rompes nuevecitos no nuevecitos pero míos que yo dejo usar porque los tiras a la a ver ahorita le vamos a comprar unos guaraches perrones y ya sea gracias en una semana chingos mi madre se los trae puesto los guaraches si ahorita le dijera sabe que don agarre sus cosas vámonos para afuera que hiciera usted ahorita para comprar drogas ya no venden drogas y es la playera esta por una bolsa ya no venden drogas ya no venden ya no venden ya no estuvieron de acuerdo nueve presidentes que estuvieron en una junta con el presidente de aquí de México en llevarse a cabo el robo el secuestro iban a acabar con eso y el robo de órganos iban a acabar con eso iban a acabar con las vendimias que hay en los pueblos que no vendieran drogas iban a acabar con los terroristas y en todo el mundo el transporte de drogas también se va a congelar todo eso ¿y ahí tú? ¿no dijo el presidente y todos los presidentes de los países del mundo? ya estaba en una junta con él y cuesta chingada madre escuchando todo eso me mandaron un mensaje por quien por quien telepatía ya terminó de comer agarraremos camino vámonos porque va de tarde platica las cosas como si fuera hasta un lado vamos a agarrar camino aquí ya estoy platicando un rato con el viejo aquí ¿cómo me miro la cámara? perfectamente y muchas gracias por todo la neta y muchas gracias por todo lo que me has brindado de todo corazón para que te vaya bien y éxito en tu vida a mi hijo también quiero que me apagues vámonos ¿a quién le gustan? sí dije que iba a comprar unos guaraches gracias viejo va a andar bien clean muchas gracias la sudadera y sus guaraches bien chido ahí está para que ande bien clean ahora y no le de fribre no me va a regalar esta chamarra a mi Pachapu esa la acabo de comprar para mi y no yo la regalara ojalá lo vende por un cigarro no hago eso yo mi hijo nunca he hecho eso no lo haces no confundas la gente ya me conoce como soy como eres tú te estoy diciendo que yo no hago eso entiendes el viejo ha quedado bien clean una chamarra porque hace frío una sudadera porque hace frío esa sí pues no tengo los guarachitos y el machín bueno gracias mi hijo te lo haré con todo corazón ya sabes que estamos del chingazo así no es entonces ya me voy yo voy a bañarme ándale pues mi hijo ahí estamos el tiro ¿no? muchas gracias ahí estamos la hora del machín ándale pues que le va bien ahí se ocupa algo le dice al conejo que me diga está bueno está bien gracias ándale pues pues si no le voy a marcar la bomba de muchas veces diganle a los del centro que me marquen a mi tiene mi número también ándale pues gracias pues fuese ahí estamos el tiro le voy a dar aquí finaliza el video aquí es una sudadera el viejo y unos guaraches dice andar al tiro aquí finaliza el video lo sacamos un rato a agarro cura me gusta mucho platicar con el señor porque tiene facilidad de palabra platica mucho con uno y me gusta ese rollo soy un poco más tímido para sacar plática por aquí andamos a la orden su amigo Vito Lías y esperen otros videos en esta semana